3 3 3 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 12 12 13 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 23 24 25 Gracias por ver el video.